Últimamente muchas personas tienen la gran duda de por qué Comando no es un influencer verificado de Prefire. Hoy estaré resolviendo esta pregunta, así que atentos si les gusta el chismecito. Y fuera de esto, me siento bastante feliz el día de hoy, porque por fin logramos obtener lo que es esta hermosa placa. Les voy a mostrar lo que contiene y toda la historia de Comando Gamer. Así que iniciamos. Por acá nos ha llegado lo que es la placa de los 100k. Si usted hasta ahorita me está viendo, lo invito para que logremos llegar juntos al millón para que este objetivo sea posible. Y la historia de Comando inicia hace más de 6 años creando contenido de Prefire, apenas salió este juego. Y en el trayecto de este tiempo, algunas personas me han ido conociendo con diferentes nombres, ya que obviamente he tenido varios. Y por inconvenientes de ciertos otros creadores, que les da envidia el progreso de los demás. También he cometido algunos errores que tengo que aceptar como ser humano. Me ha tocado empezar desde cero en varias ocasiones. Así que, a pesar de todo esto, nunca nos hemos dado por vencidos. Y mi comunidad siempre ha estado ahí para apoyarme y nunca me olvido de nadie. Por acá están algunos de los mensajitos de apoyo, en varias ocasiones que me han sucedido cosas bastante lamentables. Pero siempre están ustedes ahí para brindarme todo su apoyo. En la parte de atrás de esta cajita tenemos otras cintas, las hemos quitado. Y vamos a empezar a abrir esto que es lo que contiene. Me tocó colocar estos dos papelitos porque había información confidencial, prácticamente muy personal, que no puedo dar a conocer. Ya ustedes me entenderán. Pero vamos a abrir la hermosa placa de los 100k. Algunas personas estarán diciendo, pero eso no es nada, la placa de 100.000. Hay otros creadores que llevan mucho más tiempo y son más grandes que ese tal comando. La realidad es que a mí nunca me ha dado envidia del progreso de otras personas. Cada quien va a un ritmo diferente. Y esta placa para mí es como un reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio y fuera de esto, a la constancia. Ya que durante más de seis años he tenido algunos inconvenientes. Me ha tocado empezar desde cero, imagínense en eso. Muchas veces uno ve este sueño bastante lejos de ser creador de contenido. Pero toca seguir metiéndole la ficha día a día porque de eso se trata la vida. Así que abrimos y por acá tenemos lo que sería una carta. La verdad, bastante bonita. Tiene un relieve muy agradable. El tono del color cambia con la luz. ¿Y qué dice por acá? Es un mensajito de reconocimiento de parte de la plataforma. Vamos a quitar esto a ver qué hay debajo. Lo más anhelado después de mucho tiempo. Por fin la placa de los 100.000. La verdad es bastante bonita. Tiene un olor muy agradable. Prácticamente a industria, ¿no? Pero se siente bonito lograr todos los objetivos. Y poco a poco lo vamos logrando. La verdad es bastante agradable lograr este tipo de objetivos a pesar de que nos tardamos mucho tiempo en comparación de otros creadores. Pero nunca hay que tener envidia ni nada por el estilo. Si otras personas progresan más rápido que nosotros, pues sentirnos feliz por ese progreso y por ese esfuerzo que ha logrado sus frutos. Y recordemos que nosotros como seres humanos no podemos dejarnos llenar la cabeza de cosas malas. Si otras personas triunfan, en algún momento llegará nuestra oportunidad. Siempre recuerden hacer el bien. Y la duda que tienen muchas personas por qué comando no es influencer verificado de Garena. La realidad es que la compañía me ha ofrecido en tres ocasiones aproximadamente durante estos seis años ser creador verificado. Hace mucho tiempo prácticamente logré el objetivo que estaban solicitando para llenar el formulario y todos los aspectos. Pero desde cierta ocasión me informaron comando usted es bienvenido a los verificados. Pero tiene que cambiar su forma de ser y cambiar su contenido. Algo que verdaderamente no me agradó que me dijeran eso porque yo dije, bueno, si ellos quieren que yo pertenezca a los verificados. Y yo también anhelaba ser un verificado porque es mi juego favorito, lo he dicho en varias oportunidades. Eso fue lo que me informó la persona encargada en estos aspectos durante ese tiempo. Me dijo, tiene una semana para cambiar de contenido y su forma de ser. Algo que me puso a pensar bastante y me negué a ser influencer verificado. Porque va sobre un principio que yo tengo, el cual se llama lealtad. De mi parte nunca fallaré en cuanto a la lealtad. Me parece algo muy fundamental. Me parecía bastante incoherente dejar a la comunidad, así sea pequeña la que yo tengo, por unos beneficios. Es algo bastante ilógico. Y la verdad usted dejarse llevar por una empresa que te van a dar 2000 diamantes y algunos otros beneficios. Que la verdad sirven bastante en el juego porque esto llama mucho público. Muchas personas les fascina ver verificados eso solo por los premios. Y estar de interesados porque eso es la realidad del asunto. Pero a mí personalmente no me agradó que me informaran que tenía que cambiar la esencia. Las personas que me siguen y que me miran es porque les agrado y lo que yo soy, pues así soy prácticamente en la vida real. Transparente y siempre siendo honesto ante todos ustedes. Entonces por esta razón fue que me negué a ser influencer verificado. Si hubiese sido otra persona sin principios, pues la verdad me voy para un costado. Y simplemente dejo que me den beneficios y cambio mi forma de ser y empiezo a hablar bien. Empiezo a lamber pies por allá. O sea, eso es una persona falsa porque muchos lamben de frente y a las espaldas cuando lo sacan de ese programa empiezan a tirarle duro a la compañía. La verdad son personas bastante desagradecidas y siempre en la vida tenemos que ser honestos. Decir las cosas de frente. La verdad es que siento bastante orgullo al haber recibido esta hermosa placa de los 100 mil. Y sé que juntos vamos a lograr llegar al millón y demostrarle a la compañía de Garena que se puede lograr muchas cosas. Sin sus beneficios. Y como lo prometido desde Buda, en el momento en que la tenga les dije que iba a darle un hermoso besito a esta placa preciosa. Que esto se los agradezco a ustedes porque todo esto es posible al apoyo que me brindan. El mensaje que le quiero dar a todos ustedes es que nunca se den por vencidos. Sea el objetivo que usted tenga planeado, siempre va a ser con sacrificio para lograr obtenerlo. Así que no envidian a las demás personas sus progresos porque algunos dirán, ay, este mal le va bien, que no sé qué más, que tal cosa. Concéntrese en lo suyo y verán que van a triunfar. Siempre haciendo el bien y recibirán su recompensa tarde o temprano, pero se lograrán buenas cosas. Logremos el millón pues. ¡Gracias!